¡Eh! ¡Liorina! ¡Concheta! ¿Qué os parece este carro? No es una gran cosa, pero servirá. Después de todos 600 kilómetros, no son demasiados. Ya veréis, lo arreglaremos un poco y le pondremos un gran letrero que diga. Aquí están los grandes artistas italianos Pepino y su troupe. Bueno, manos a la obra. Señor Pepino. ¡Papá! ¿Contenta? Creo que me he ganado mi desayuno, ¿verdad? Partiremos las ganancias. El 40 para... ¿El 40 para usted y el 60 para mí? No, no, al revés. Entonces no hay negocio. Venid todos con Pepino, venid sin tardar. Y si quedáis contentos, aplaudir al terminar. Voy cantando y bailando, alegre y feliz. Un mundo de ilusiones que también quiero repartir. Marioneta, tu sonrisa jamás morirá. Y grandes y pequeños contemplándote reirán. Bueno, de acuerdo. El 60 para mí y el 40 para usted. El 50 y el 50. Trato hecho. ¡Bien! Ya está. Bueno, vamos a casa de guerrero. ¡Arre! ¡Ya! ¡Uy! Damas y caballeros, vecinos de la boca, venimos de Italia para traerles el maravilloso resplandor del sol y la luminosidad del Mediterráneo junto al más puro arte de Thalía. El gran Pepino, en su única función, tendrá el gusto de presentarles a la encantadora Concheta, a la pequeña Fiorina y al magnífico actor a medio, el Duende Blanco. Hoy a las 7 de la tarde, en el restaurante de Fosco. ¡No falte! ¡No falte! Vamos a decirle a papá que se detenga un momento aquí. Cantarás una canción como propaganda, ¿eh, Fiorina? Sí, lo que tú digas. Marioneta, con mis manos te enseño a bailar. Te sientas, te levantas y nunca pierdes el compás. Marioneta, tu sonrisa jamás morirá. Y grandes y pequeños contemplándote reirán. Marioneta, mira aquí, no te pares jamás. Tus saltos y cabriolas a todos hacen disfrutar. ¡Atención! A las 7 en punto de la tarde, gran función de títeres en el restaurante de Fosco. ¡No falten! Somos dos que sí un temor, suben y bajan montañas. ¡No falten! ¡No falten! ¡No falten! CC por Antarctica Films Argentina